Con ustedes, Hugh Dumpal y la salsa Su velo Su velo Sigue esa temposa Y tu sol ya se brilla igual O más de ayer ¿Cómo qué? Vuelvo morir de amor Vuelvo a volar al cielo Y en el cielo me vuelvo Porque la otra vez Vuelvo a volar al cielo Y en el cielo me vuelvo Y en el cielo me vuelvo Porque la otra vez Vuelvo a volar al cielo Y en el cielo me vuelvo Porque la otra vez Vuelvo a volar al cielo 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 Seguiremos como estamos, como tierra es mal Seguiremos como estamos, como estamos, como estamos, como estamos Con tu amor y mi amor, amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona Con tu amor y mi amor, puedo volar al cielo con cada persona